Si la vuelvo a ver cantaré la vieja canción otra vez y pondré en la mesa el pan y el clavel si la vuelvo a ver, si la vuelvo a ver, si la vuelvo a ver dejará la duda de andar por mi piel y alzaré los ojos al sol como ayer si la vuelvo a ver, si la vuelvo a ver si la vuelvo a ver cuantas maravillas vendrán a nacer entre los fantasmas donde la esperé si la vuelvo a ver, si la vuelvo a ver si la vuelvo a ver no tendré preguntas en el corazón cuando en su silencio estalle el color si la vuelvo a ver, si la vuelvo a ver si la vuelvo a ver sobre las campanas de amor bailaré y de su sonido el eco seré si la vuelvo a ver, si la vuelvo a ver si la vuelvo a ver trigos y olivares, palomas y nuez solo sabe el viento cuánto le daré si la vuelvo a ver, si la vuelvo a ver si la vuelvo a ver cuantas maravillas vendrán a nacer entre los fantasmas donde la esperé si la vuelvo a ver, si la vuelvo a ver si la vuelvo a ver no tendré preguntas en el corazón cuando en su silencio estalle el color si la vuelvo a ver, si la vuelvo a ver si la vuelvo a ver si la vuelvo a ver